Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Walking Dead, The New Frontier. Por cierto, me di cuenta que mi voz... Que mi voz se escucha un poco ahuecada, no sé por qué. Quiero que no hubiéramos llegado aquí, pero, infelizmente, Badger aquí dice que tú atacaste a su hombre. Mejor me callo así. Dice que tú lo atacaste. ¡Bullshit! Si nada, nos atacaron. ¡Oh, por favor! Nosotros estábamos defendiendo a nosotros mismos. Sabes lo que hiciste. ¿Cuántos de mis amigos murieron debido a ti, ¿eh? A un par. Suena como un montón de... ¿He dijo, ella dijo mierda a mí? ¿Puedo? 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 Lo que realmente quiero... Es que los amigos muertos de mi muertos para ser vivo de nuevo. Pero no creo que eso es muy probable, ¿no? Tiene que venir con nosotros. Responder a la justicia. Aceptar a la justicia. Aceptar a la justicia. No me permite demostrarlo. El hecho de la cosa es que te lo sacaste de nosotros. Te mataste a algunos de nosotros. Dice ahora y salga aquí. Creo que necesitan un poco... ...incentivo. No quiero involucrar a la gente. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No me dijo que tienes un ajo. ¡Es no me va bien, Pabé! ¡Aquí me, Pabé! ¡Oh, Dios mío! ¡Como, Pabé! ¡Como... ¡Ay, Dios mío! ¡No haré la verdad! ¡No hay razón por que esto se despeje de mal! ¡No tenemos que irnos sin lo que nos damos! ¡No era inocente! ¡No tienes que agarrar a la gente a nuestro fight! No tengo que hacer, pero quiero que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Javi! ¡Por favor, hombre! ¡Para ir con él! ¡Tienes que ir con ellos! ¡Tienes que matar a Francine! ¡Nos hay 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 que matar a Francine! ¡Hm! ¡Nos hemos tenido que riscarlo! ¡No! ¡No! ¡No hay manera! ¡No abramos fuego mientras está ahí! ¡Es bien! ¡Estoy avanzando! ¡Soy todo tuyo! ¡Gracias! No sé, hombre... Me tampoco. Esta es la cosa con Telltale Cuando son opciones de solo dos De solo dos cosillas Es que son decisiones importantes El resto no importa Así que Bueno si, eso no importa mucho en la decisión que se vaya Dios mío ¡Vamos! Quiero ver a él pagar por lo que ha hecho ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar a todos por lo que ha hecho! Somehow, I don't think that's what's happening Yay Oh my, 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 my My, my, my ¡Francine! 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 ¡Oh, what the fuck! ¡We don't have the go ahead! ¡No, fuck you! ¡Francine, go ahead! ¡Ram the fucking gate! ¿Hubo cambio de canción? ¿No? ¿Cambio de... cambio de estampa? ¡Jesús Christ! Muy mal hecho, eh Muy mal hecho ¡Aparear! Parece que alguien se muere por entrar Ya salgo No, no, no Olvídalo ¡Qué mal chiste! Hola, baby Oh my ¿Quieres un besito? ¿Quieres un besito? Yo te daré tu besito en tu... ¡Oh, chico! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, morí! ¡Qué fácil es morir aquí! Ok ¡Oh, fuck yeah! ¡Oh, fuck yeah! ¡Ah, no! ¡Fuck it to your gas! ¡I have to find Kate Dave! ¡Can you help us? ¡Go, man! ¡I hold these assos off! ¡No! ¡Kate! ¡Oh, fuck yeah! O sea que puedo controlar... Quienes viven y quienes mueren en esta ocasión... ¡Ah, ah, ah! ¡Mami! ¡Gabe! No, que lo maten No, espérate, no Ah, rayos No sabía que me mataba a mí Cu, 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 cu Ah, yeah ¿Quién sigue? Ah Hey, hey, hey Go, Javi Go, Javi Puedo ser peor Vamos a usarlo, hay suficiente lugar para ella Javi Head east We'll catch up Wow 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 Este capítulo empezó fuerte Muy bien, eh Muy bien Y ahí vemos como cae El lugar donde nos ofrecían quedarnos Creo que Hizo una buena elección saliendo Aunque de por sí En Telltale Las opciones de cuatro Las de cuatro opciones Son las que en verdad no importan Las que importan son las de dos Y ese es el punto Y ese es el punto Con Telltale Que nos dan el ¿Cómo es que se le llama eso? La libertad Eh, no La falsa libertad De libre albedrío No, no, no Eh, un Libre albedrío Donde ellos controlan Ah, ya entienden Lo cual es algo Que podría sacar muchos temas filosóficos Al hacer Ellos controlan nuestras decisiones Y Wow, ¿verdad? Podríamos hablar de esto por Días incluso Yo no puedo creer Todas nuestras amigos Todas esas personas Oh, Conrad Nosotros nos aventuramos Te prometo Oh, ¿verdad? Nosotros ahora Tú la razón Que llegaron a Prescott En primer lugar Ella está ahí Porque de ti Conrad Easy, hermano Esto no fue por su culpa Bullshit Francine Prescott All because This washed-up cheat Walked through our gates I should've known That the second I looked at you You ain't gonna stand up For nobody but your own Hey That's not fair I don't care what you Or anyone else thinks I know what happened Ya me caes mal Calm down, Conrad Please All I know is If it wasn't for him Back the fuck off Now Oh Tranquilo Easy boy Eh Gabriel Put it away Now He's gonna hurt you No way Just do it already I don't even care anymore Just put it down, Gabe Gabe Don't make me repeat myself Al fin aprenden Al fin aprenden Al fin aprenden ¿Quién manda? Gabe Let's go He just needs to cool off Tu chica tenía un caballo Rendo We have to go back We have to bury her We have to bury her I wish we could But Prescott's overrun We can't go back We're not safe here either What about Richmond? I've heard there's a community there If it's true They'll have food Walls Maybe even a hospital All I want Is to find the motherfuckers Who did this They took my home Who put this motherfucking zombies On this motherfucking Blah Blah Fuck it, right? Epa Oh, good Vaya, 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 vaya Hmm, hmm, hmm Maybe they'll hit it off ¿Ya saben lo que dicen? Solo da problemas Eso podría venirles bien Eso podría venirles bien Espero que sí Puede ser bueno para ambos Si tienen alguien de su propia edad Que pueden hablar Ajá Si tiene pelito No es delito Si no tiene pelito Lo hacemos calladito Digo nada Yo sé con qué te puedo dar No, nada Qué bueno que agarré esa botella En serio que sí Soy todo un proveedor ¿Oyeron, chicas? Eh Creo que se está muriendo Oh my God No te puedo perder Necesitas la Wow Nunca sabía que te fuese El tipo de self-pitying Hey Cuando te haces En la espalda Creo que Te da un camino de self-pitying Javi Nosotros sabemos Que va a venir No Ah bueno, sí Que vas a morir Un poco Y esto va a sonar Un poco Un poco Pero Tal vez esta es Mi oportunidad Para Cristo No sé Un saludo Un saludo No muchas personas Pueden tenerlos Debería ser uno de los 幸os No puedes hablar de esa manera Hey Es mi muerte Solo quería No sonar tan Cabrón Estos son Sus últimos momentos No puedo parar Y Gabe I heard what happened When we stopped Isn't it obvious Look, he might be Turning into David He might be Turning into you He's not that sweet Little boy I first met Gabe is doing just fine Gabe You know what he told me That he wants to be a man Gabby He wants to step up You'll see Step up Uno Step up dos Maybe Step up tres Ahí, listo Ya les dije Toda la historia Junto con la narrativa Ha Fueron pésimas películas Puedo hacerlo You know You know I'll be there for him For as long as he wants me to be I do know But it's still nice to hear Hey, hey, tranquilos Soy el único que le hace eso a mi chica Maybe we should get some rest, Kate We all should Really With pleasure I don't know Parents just love Pretending the rest of us can't hear I wouldn't know Yeah, it's true Do you remember that their parents died in the first game? Oh, oh Lo siento Lo siento Estamos siendo insensibles Frente a Clementine Creo que estoy siendo muy insensibles Frente a Clementine Mientras tanto Los otros lugareños Están Logro desbloqueado Otra vez en la carretera Ok Cada vez que sale Ese simbolito Significa que voy a parar de grabar ¿Listos? Y Eh Eh Corte Ja, ja